Música Os presento el señuelo de Seika, el Crosswater, este es el tamaño 115, está en medidas 95, 115 y 130. Tiene como particularidad que tiene dos anillas en su boca y si lo enganchamos en la anilla de más abajo, el señor lo que hace es un popper, tiene la función de popper. Y cuando lo enganchamos en la anilla de arriba, lo podemos traer un poco walking the dog, no es un walking the dog igual que el del paseante, es más tipo skipping lure. Lo traemos por encima del agua, haciendo una especie de walking the dog, skipping lure, y va el señuelo chapoteando de lado a lado, lo cual provoca el ataque de los peces que están por la zona. Música